Atentos ahí, que he vuelto a salir No quise permanecer más aquí Cercado de tanta soledad y el mes de abril Traigo mi pluma, un cuaderno y el esmeril Pa' desmadrar este cuchitril Saca el tabaco y el barril Y cada quien a su carril Después de nada y de todo resulta pueril Sufrir, escribir, morir, transigir El infinitivo vil Pensar en ti No puedo más con esta soledad La ciudad es un mar Yo, estatua de sal, perro del mal Te busco en el espejo y ya no estás No puedo más con esta soledad La ciudad es un mar Yo, estatua de sal, perro del mal Te busco en el espejo y ya no estás En la montaña o en la carretera La poesía no nos espera El caminante se desespera El amor no es lo que era Resulta un hijo de perra Todo ese dolor ya está en mi libreta La travesía aún no está completa Nomás descanso un poco en la banqueta Persigo cometas, una más de mis facetas Atentos ahí, que he vuelto a salir No quise permanecer más aquí Cercado de tanta soledad y el mes de abril Traigo mi pluma, un cuaderno y el esmeril Pa' desmadrar este cuchitril Saca el tabaco y el barril Y cada quien a su carril Después de nada y de todo resulta pueril Sufrir, escribir, morir, transigir El infinitivo guil Pensar en ti No puedo más con esta soledad La ciudad es un mar Yo, estatua de sal, perro del mal Te busco en el espejo y ya no estás En la montaña o en la carretera La poesía no nos espera El caminante se desespera El amor no es lo que era Resulta un hijo de perra Todo ese dolor ya está en mi libreta La travesía aún no está completa Nomás descanso un poco en la banqueta Persigo cometas, una más de mis facetas Todo ese dolor ya está en mi libreta La travesía aún no está completa Nomás descanso un poco en la banqueta Persigo cometas, una más de mis facetas No puedo más con esta soledad La ciudad es un mar Yo, estatua de sal, perro del mal Te busco en el espejo y ya no estás He vuelto perros Traje conmigo algunos versos No puedo más con esta soledad La ciudad es un mar